Vamos, vamos, leiga ahí, leiga de cambio. ¡Vamos, Rebe! ¡Estudia, Rebe! ¡Estudia, Rebe! ¡Vamos! ¡Vamos, Rebe! ¡Estudia, Rebe! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Am Pa animales! ¡Axidra! ¡Canada con goza aé ¡F skilled! ¡Mamá que win la camara! ¡Vamos! 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 Aplausos Aplausos Ahí En el Aplausos Look at that North ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Gordo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!